Tenemos distintas comisiones para los distintos trabajos que tenemos que realizar. Carros, antorchas, glosas, la gente que va a leer el discurso. Bueno, también temas de protocolos que los que organizan todo esto, que está quedando re lindo. ¿Cuántos son en la promoción? Y somos como 150. El lema de este año es preservemos en la memoria los silenciados, reprimidos y obligados que nos dejaron una identidad con historia. Hacemos los 40 años de Malvinas. También se celebran los 50 años que se crearon los bachilleratos humanísticos, científicos y administrativos. Y también hace 50 años se egresó la primera promoción de mujeres. Este año también tenemos el honor de recibir el acompañamiento del Colegio Nacional de Monserrat, de Córdoba, con una delegación de tres alumnos del Centro de Estudiantes, más la bandera nacional, y las autoridades que los acompañan. Y también este año vuelve toda la secundaria, más secto grado, que nos va a acompañar con la bandera gigante, a lo que sería el desfile, y obviamente invitar a todo el pueblo que nos acompañe.